Les quiero felicitar nuevamente por esta iniciativa, no sé cómo decirlo, porque tampoco es esfuerzo, es un gusto, es un placer, es un honor pertenecer a un grupo, tener un grupo de referencia, de pertenencia, y ese grupo por lo que es una familia, los felicito porque cada uno de ustedes hace ese esfuerzo precisamente por ser familia, por ser y hacer e integrarse y mantener este grupo mantener viva la motivación, el ideal de nuestro líder, del doctor Villaseñor, pues eso es lo más importante y sobre todo que cada uno de ustedes también desarrolle un liderazgo. En educación lo que hemos buscado es ese, que el maestro sea un líder y que produzca líderes y nuestros alumnos deben ser líderes y en la medida en que logremos hacer líderes iremos cambiando este mundo para bien. Y sobre todo, como dicen, efectivamente, se habla de valores. Yo siempre he dicho que el maestro es ejemplo y ejemplar y eso es lo que tenemos que cuidar, ser ejemplo y ejemplar para las nuevas generaciones y lo que ustedes proyectan y lo que ustedes están generando es eso, ¿verdad? Una educación, una cultura para las nuevas generaciones, para ayudar, apoyar y lograr hacerlos crecer. Pues muchas gracias por su invitación, por su vitalidad, por su educación, por tantos detalles. Muchísimas gracias. Yo sé que es inmerecido este homenaje y este honoris causa que me dan, este diploma, pero se los agradezco infinitamente y lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias. Buen provecho. Ya le sirvieron a nuestro invitado, por favor, don Víctor, a nuestro invitado, no le han servido. Ya, ya fuimos, ya. Por favor. Claro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muy provecho. Mi nombre es Guillermo Martínez Torres, yo soy cliente de la industria, del área empresarial. Soy presidente de la ACC en Guanajuato, consejero de la ACC, aparte de manejo como consultor de varias compañías en Estados Unidos y México. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes, estar con Roberto Villaseñor, un gran hombre, un hombre de una gran calidad humana, de una gran trayectoria política y profesional, un hombre de buen corazón. Yo le tengo un cariño y un aprecio enorme. Es un hombre que le tengo mucho respeto. Yo le agradezco su amistad, la oportunidad del foro. En su momento, cuando vine la primera vez, yo les prometí que iba a trabajar sobre unos parques industriales. Ya, gracias a Dios, se está construyendo el primer parque industrial en lo que es la frontera de Guanajuato y Michoacán. De 30 naves industriales es pequeño, pero es generación de empleo en una forma regional. Ahorita vamos por otro de Acámbaro, Guanajuato, otro en Querétaro, otro en San Juan del Río, otro en Tultepec, otro en Teoloyucan y la finalidad es generar empleo regional bien constituido, bien hecho y que le dé a toda la gente trabajo y sean gente próspera, que lleguen a su casa con la bendición de tener empleo y tener para la mesa. En verdad, yo le agradezco mucho a este hombre que me ha impulsado mucho, me ha ayudado mucho. Me dio un doctorado muy descausa como un empresario emprendedor y todavía se lo voy a agradecer porque es un hombre de mucho valor y quiero que le tengo una gran estima y se lo agradezco eternamente. Es un gran consejo de que los hombres o las mujeres luchemos por el bien de nuestro México. Nuestro México es grande, nosotros como mexicanos somos grandes, somos importantes. ¿Y qué debemos hacer? Levantar esta patria y ayudar al señor Presidente a que salga adelante con sus ideas, pero ayudarlo a salir adelante porque lo merece. No podemos dejarlo solo y debemos hacer un equipo de trabajo todos juntos y ayudándolos. Como le agradezco mucho a Roberto, el gran apoyo que nos ha dado hoy, ahora y siempre. Y les deseo que tomen muy rico, porque será rebueno, muchas gracias. Muchas gracias Guillermo, te agradezco tu presencia y el acompañarnos y a todos. Yo quisiera pedirle si funciona el inalámbrico, lo eches a andar, ¿no? O desconecta este, a ver si algo está mirando y no me toque, porque creo que tenemos un músico aquí atrás que nos va a hacer el favor de cantar algo y sería ofensivo y incorrecto al final. Yo les pediría que dieran su nombre cada uno y para que nos deleite con algo. Gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Quisiera de favor que le brindaran un fuerte aplauso al licenciado Roberto Villaseño. Y al señor Sergio Ayala también, por favor. Sergio García Ayala, señor Sergio García Ayala. Y a todos los invitados de honor. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Bienvenidos. Fuerte el aplauso para la señora, señorita Aura. Fuerte el aplauso para ella, que es su cumpleaños. Vamos a cantarle todas las mañanitas. Bueno, no es que pueda jugar. Yo pensaba iniciar con una trova, pero vamos a la petición del señor Villaseñor. Para la señorita cumpleañera. Fuerte el aplauso. Vamos a dejarle una burra primero. Va. Un, dos, tres. Ahora las mañanitas y ya seguimos, continuamos con nuestro programa. Fíjense. ¿Ya? ¿Ya comiste? ¿Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte? Muy bien, eh, muy bien. Gracias. Venimos todos con gusto y placer a felicitarse. Gracias. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Gracias. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Como dice él, como dice, ya viene amaneciendo. Buen provecho. Y a la luz del día en que tú naciste. Y a la luz del día nos dio, levántate de mañana. Mira que ya amaneció. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Bienvenidos a todos, muy buen provecho y esperando que les agrade mis canciones. Gracias. Continuamos. Vámonos adelante con un tema del maestro Fernando Delgadillo, se llama Ten miedo de mí, dice más o menos. Pasa de miedo. Vámonos adelante con un tema del maestro Fernando Delgadillo, se llama Ten miedo de mí, dice más o menos. Sí, sí, sí. Siente el robo, se van a sentar en el lugar. Ahorita conmigo, si siente el robo. Además, ¿qué te veo? Un tenedor para él. Un tenedor para él. Tenedor. Además, hay pancita. Ah, mira. Hoy procura que aquella ventana que venga a la calle en tu cuarto se tenga cerrada. Gracias. Porque no vaya a ser yo el viento de la noche que viene. Recorra y recorra tu piel con mi aliento y hasta te acaricia y te deje dormir. Y me meta en tu pecho y me vuelvo a salir y respire de mí. O me siento una estrella y te estrecha en mis brazos. Y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo. Y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que, cansado de verte, me metan tus brazos para poseerte y te arranquen las ropas. Ah, pancita. Y te besen los pies. Ah, sí, yo aquí se lo cuido. Y te llame mi Dios y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Otra vez. Lo que sea. Con la pancita y el brazo que usted quiera. Lo que sea está bien. No importa. Porque no puede ser. No te preocupes. Bueno, ahora sí dejamos que baje el agua y el trámito. Muchas gracias, público conocido. Seguimos adelante con otro tema. Ahora les voy a interpretar dos temas del señor Julio Jaramillo. Esperando que sean desobrando. Muchas gracias. ¿No está usando esa servilletita, reina? No. Así está bien, así está bien. ¿Va a ser una paloma o qué onda? Gracias. Muchas gracias, camaradas. Gracias, amigos. Pues el pastor Bernardino nos hizo el favor. Que lo agradezco el pastor. Los dejamos con el trío. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. A la mano de clase. Y yo me acuerdo con ustedes. Gracias. 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 Siéntate, Robert. ¿Cuál comisito? ¿Aquí está? ¿No? No, tú en esa. En esta. ¿Aquí está tu refresco? ¿Y es tu? No, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. ¿No? No, no. Oye. Ya no hay en chica. No, no importa. Lo que Dios nos dé, lo que estamos a la orden. Por favor. Sí, claro. A tu mamita ya le sirvieron. Gracias. Gracias. René. ¿Ya no? Sí. Muy bien. Oye, ¿todo lo que antes del fútbol lo autorizas? ¿Qué año hiciste? En 1956. Me quedé el 20 de agosto. ¿Tienes? Dos meses y dos días antes de que yo nací. Yo soy del 23 de octubre del 56. Un señor honor. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Me voy a suspender esto. Así no vayamos a salir en el...